Desde la llegada a Argelia en 1963 de la Primera Brigada Médica Cubana hasta estas imágenes van 58 años de altruismo y ejemplo. Un día dije que nosotros no podíamos ni enviaríamos nunca, nunca realizaríamos ataques preventivos y sorpresivos contra ningún oscuro rincón del mundo. Pero que en cambio nuestro país será capaz de enviar a los médicos que se necesiten a los más oscuros rincones del mundo. Ellos han sido los mejores embajadores de su tierra, la razón de que el nombre de Cuba se haya vuelto familiar, sinónimo de vida en los momentos más complejos para personas distintas. ¡Pakistán, Cuba! ¡Pakistán, Cuba! Lo mismo en las montañas del Himalaya que en la selva brasileña, en un desastre natural en Centroamérica o el Caribe, plantándole cara al ébola en África, brindando su asistencia a países del llamado primer mundo en el enfrentamiento a la pandemia. El principio sigue siendo compartir lo que tenemos, el tipo de ejemplo que puede salvar y construir, como dijo Fidel. Es la posibilidad de ser más humano, es la posibilidad de darle respuesta a necesidades de las tantas que existen en el mundo, en personas en cualquier parte que requieran de un apoyo, de una ayuda profesional y que no dispongan de ese recurso. Fidel está en el hecho de sentir que el internacionalismo es expresión de cultura política y ciudadana, de razón de pueblo, entre nosotros y para el mundo. Cumplir con la misión de la escuela significa ser médicos de ciencia y conciencia, que lleguen a donde ningún otro médico o ninguna otra persona pueda llegar a ayudar a salvar la vida. Está en aquel episodio inolvidable cuando, en pleno periodo especial, tras perder al país el 85% de su comercio exterior, Fidel recibió a las víctimas del accidente de Chernobyl. Al llegar al podio de la sala de sesiones de la ONU, Fidel lo convertía en tribuna en defensa de las causas justas y de la vida humana. Basta ya de palabras. Hacen falta hechos. El proyecto de becas para estudiantes del tercer mundo en la isla de la juventud, el trabajo en Nicaragua de la brigada de maestros cubanos Augusto César Sandino, la escuela latinoamericana de medicina, los millones alfabetizados en más de una veintena de países gracias al Yo Si Puedo, las misiones sociales, el deber implícito en la idea de que todos los pueblos son hermanos. Esa dignificación de lo que somos nos regresa a Fidel. Jennifer Subizarreta Aria, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.